¡Venga a ver quién gana! ¡Venga, vamos! ¡Que va a ir más lento que nada! ¡Vamos! ¡Va a ir lentísimo! ¡Vamos! ¡Venga, no crucéis! ¡Vamos rápido! ¡Sí! ¡Y volvéis! ¡Y volvéis! ¡Venga, vamos! ¡Que no se diga que no hay pruebas físicas! ¡Vámonos! ¡Que no se diga! ¡Vámonos! ¡Que no se diga que no hay pruebas! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta!